Listo, ahi estamos ¿Verdad que tiró la manía? Resumen, ¿qué había pasó en el anterior? Habíamos matado, nos escupió el bicho gigante Si, salimos de las tripas Si, 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 no les gustó nuestro sabor y nos escupió A la casa Oh, mirá que mire, ¿qué hace Dimu? ¿Qué haces Pablo? ¿Todo bien chabón? Al Dead Space Bien ¿Cuál? Dead Space 3 Ah, ya, no entendía que juego era Che, ¿te gustó el Nether Pablo? Me estaba diciendo Lucas, que está bueno, ¿no? Está bueno, pero está muy verde Muy verde Quise correr Quise correr recargando y no corrió una mierda O recargás o corré Anda la concha, tarmán Tanto igual Sí, Roberto Esa Yo lo maté ¿Y el Dota? ¿Cómo lo ves? No me termina de gustar todavía No, no No es el juego Pero para pasar rato los cuatro, anda boludo Y va a matarnos Ahí se hizo lo que debía para salir Pero no me llama, todavía lo tengo instalado y no me llama a jugarlo ¡Ya solo quedamos cuatro! Se puso mal la negra, che ¡No puedo hacerlo! Se enojó la negra, bro La novia de Jack Azul, be Mirá bueno Lo que le estoy dando duro es al WoW ahora ¿Al WoW? Sí, volví Hijo de puta Jajaja Juntos Sí ¿El pago o el...? El pago, el pago ¿Está bueno o no? Con toda la expansión loca, el Pandarian y todo eso Yo a la historia, como digo, nunca le doy pelota Todos los mecanismos de juego están... Me gustan mucho más que cualquier otro Que cualquier otra expansión Ah, ¿está mejor este decís vos? Sí, las raids están bárbaras No, 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 para mí... O sea, que es deje, boludo No quiero tocarlo lo más, boludo Es un vicio, boludo Es un vicio asqueroso Sí, mal, boludo Yo estuve probando el Warface Está bastante bueno, ¿eh? Ah, eso, ¿qué onda? Es un FPS, pero... Orientado a cooperativo de 5 O sea, está bueno, me gustó ¿Qué hacemos? Me dijeron que está lleno de cosas para comprar O sea, que te vuelve loco eso Pero ni idea, solo Sí, sí, sí Eso sí, tiene de todo para comprar Pero, ¿qué sé yo? Al modo... Pone botones para comprar hasta en el objeto Sí, a cada rato es así, ¿cierto? Es más, si morís podés revivir pagando Eso es cualquiera Claro, sí ¿En qué juego, boludo? En el Warface Bueno, el ricoso también era así Hasta que lo sacaron Como era el que jugábamos de los zombies No me acuerdo Ah, sí, el War Z El Infectation El War Z también Podías revivir pagando Sí O sea, usando el... Los cosos que habías comprado, supuestamente Entonces se quejaron y lo sacaron a mierda Bueno, pero la cosa es que este es un cooperativo de 5 En primera persona y está bueno Las misiones están bien hechas Es... Es entretenido, ¿no? No deja que probar Pero es para hacer una o dos misiones Y después ponerte con esta cosa ¿El cuál? Porque... Es siempre lo mismo Siempre lo mismo ¿Cuál? ¿Es él? No, no, Warface Ah, el Warface Lo que no me gustó Lo que aparentemente no tiene un modo para invitar a compañeros O sea, como que te mete con gente random No, no le encontré una forma de mis amigos Ah... Ah... ¡Quién pedo! Big Web Erga Che, ¿cómo hacés para andar tan rápido, boludo? Con... usando las manos, o chalito Claro, con los... ¿Cómo? No se puede jugar, ¿no? La puta madre, boludo Espera, a ver si hay algo acá atrás, boludo Tú nunca creíste en esta misión Ni en esta misión Y en nosotros ¡Dame balas, nene! ...en que me ayudara Está muerto Tú lo saboteaste como haces ¡Con todo! ¿Eso te quiere de mí? ¿De verdad crees eso de mí? Sí Te trajeron a punta de pistola Supongo que no había otro modo Una pistola No es la causa de que esté aquí Pero sí la de Ken Orton esté muerto ¿Dónde Garcha estamos, Lucas? No tengo idea No, ay, pero qué puto Andá, subí, boludo ¿Por qué lloro? Jejejeje Vamos, Upan N Jejeje No, no mira que la rompí boludo Donde esta la caja? Oh, agarre un... Eh, nene Quieto No, me mata el hijo de puta Pucha de tu madre Oh, salvame que me muero ¿Dónde estás boludo? No, me agarró a mí también Pará Pará, pará Pará que estoy oxidado, aguantá boludo No, no, me agarró por la espalda re feo Ah, cierto que yo había cambiado el arma Claro, quise tirar la pepa explosiva Y no salió nada Ah, dije, ¿qué pasó? Ah Puta, boludo Ah, acá tengo la pepa explosiva Ahí está Eh Espera, dejame una cosa, saber que tengo en el... Ah Tengo bastante para... Para congelarlo, boludo Me pego el culo contra la pared, boludo Porque si no... Si, recién a mí me la dieron de atrás Ni lo vi No, no, no... No, no, no... No, no... No, 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 no... Vién ¡Dale! No, no, no... ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos son la concha de tu madre! ¡Suscríbete! ¡Pedazo de cornudo! ¡Encima lo que tiene este arma que pega! Pero es lenta boludo Entonces... Yo con la porquería que me hice nueva Que congela parece que no les hace un carajo A ver si hay algo acá boludo, no? No Vamos armazón loco Si no teníamos el vaticanón infinito boludo Yo lo cambié por la porquería esa que congela No hay nada Chicos, veo una jaula de carga, está enganchada en el acantilado, intentaré soltarla y enviarla a la carga Me sigue dando la pausa Vamos nene No se que carajo voy a hacer con eso, pero no importa, yo lo puedo Está bien, vas a liberar la jaula, está bien Esli, esli Como que se armó la jaula, no? No paranme la germu boludo, si se localizan los controles Siento que no me hace feliz boludo No, me hiciste pija mal boludo, mal eh? Dispare la pepa, pero lo tenía en el medio de la trompa Te voy Chicos veo una jaula de carga Está enganchada en el acantilado Intentaré soltarla y enviarla Eli ¿Me oyes? ¿La jaula va de carga? ¿La veis? Eli Eli ¿¡Cuidado! Se quedará de ti ¿Vos los aguantas aca? Si Oh oh, vienen por arriba estos cornudos Por atrás no hay nadie listo Toma Ahí viene otro más arriba, mirá No hay dudas boludo Acá salía uno del costado Uy, que salvé la espalda No, atrás boludo Concha de tu hermana Me voy a curar boludo Está eh Está para curarme Tengo que usar más congelar que tengo un montón boludo Si, yo también no lo uso nunca Me re olvido Me re olvido boludo Mal Si cañoncito pegaba lindo boludo Va, botiquín, venga Me las van a dar boludo ¿Qué es esto? ¿A dónde carajo me estamos metiendo? ¿Más nada acá? No, no hay más nada Uh, guarda, refuerzo de munición Esperá Ah, mirá, no lo vi Pensé que... Puedo tirar boludo Ahí lo agarré Ahí también lo agarré boludo No me queda más, tengo que empezar a tirar tiros porque... Voy a este rappel del orto boludo No No No, bicho Si, como un carajo sube ¿Tenés que levantar o no, boludo? Ah, no puedo hijo de puta Ahí está Ahí está, tengo que pasarme a tu lado Ya Ah, bien Eh, no me puedo pasar Andaste arriba de todo y te pasás No Ah, qué onda, no me deja pasar Tienes que venir para la izquierda para terminar de levantar Estamos bien, lo hemos olvidado Ah, ahí está, tienes que tocar así Ahí está, tienes que tocar así Oye, sobre Robert No logro entender porqué querría matarse Me culpaba de toda esta situación Él insistía en que volviésemos a casa y yo en que nos quedásemos La misión es lo más importante Quería que Robert lo entendía Bueno, yo estoy aquí, si me necesitas Están los bichos Van a arredar A ver Acá hay mucha de cajas Acá hay mucha de cajas ¿eh? No Voy a mirar atrás Atrás No Me pegó algo re mal boludo No chau boludo Te moriste Por atrás boludo Me parece que te pegue yo Me caga matando Yo aguanto a los de atrás, vos aguantas a los de adelante Dale Acá Ah no Me cortaron las cajas, esperá Tomá Tomá No, 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 listo Listo ahí quedate boludo No 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 Me volaron la trompa Aguantá Que estoy viendo que no quede nada Listo Aguantá que estoy viendo que no quede nada Listo Volaste al chabón en vez de a lo que explota Que grande boludo Ahí te lo tengo yo Oh buenísima boludo Yo digo para donde, para la derecha hay que ir Ah Acá hay algo, esperá Esto del SCAF, no se que impero Esto, y un robot saqueador aparte, vamos todavía A ver Acá no hay nada, no Reca He encontrado otra sujeción, pero no el cabestrante ¿Estáis bien? Por arriba, a ver, aguantá Uh, mirad, venid, banco, banco, banco Espero hallar pronto un cabestrante Isaac Ten cuidado No quiero perderos a ti y a Robert el mismo día Y